Estamos desde acá, desde Capital Bar, con un tremendo artista. ¿Cómo estás Ricardo Orjona? Feliz nuevamente estar en mi querida Séptima Región. Emocionante la cantidad de gente que sigue, que canta las canciones de Ricardo Orjona y sobre todo acá en Linares. ¿Cuántos años llevas haciendo este personaje? Ya son 18 años los que llevo tributando a Ricardo Orjona. Muy feliz. Imagina que andas recorriendo todas las ciudades. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, después de la pandemia fue un boom, digamos, de presentaciones, de eventos. Y para nosotros los tributos ha sido una muy buena recepción de parte de la gente. ¿Qué anécdotas te han pasado? Montones, montones. Una de las primeras participaciones de mi personaje como tributo de Ricardo Orjona fue en una localidad acá en la Séptima Región llamada Marimaura. Por ahí alguna anécdota con alguna señora de las cuatro décadas que se quedó después del show también quería que siguiéramos cantando en otros lados. ¿Cómo es toda la presentación de Orjona el día? ¡Ay, excelente! Mira porque es mi favorito, es mi favorito. ¿Te sentiste como comprenetrada con lo del día? Sí, mucho, mucho. Me faltó blanco y negro más canciones, pero me las va a cantar al oído cuando me vaya a tomar la foto. ¿Cómo que no lo dejaste de mirar el día? No, canté todas las canciones, venían cosas del recuerdo, pero bien. ¿Hubo un cruce de mirada me parece en un momento? Ah, pero por supuesto, había que coquetear un poquito. ¿Cuál canción crees tú que te dedicó a Orjona el día? Mujeres, por supuesto. ¿Cuál canción crees tú que te dedicó a Orjona el día? ¡Gracias por ver el video!